Hoy estamos acá en la Plaza de los Dos Congresos, desde el Foro Federal de Trabajadores Autogestionados, Cooperativos y de la Economía Popular, básicamente para visibilizarnos. Somos un sector que hace un tiempo largo viene bancándola, bancamos mucho durante los cuatro años de macrismo y ahora con la pandemia también, somos parte de los sectores que inevitablemente se ven afectados económicamente, pero entendemos también que somos un sector que tiene una capacidad enorme para generar empleo y para alimentar. Hoy lo que se está viendo acá es el trabajo de cooperativas productoras de alimentos y un poco el pliego específico, la propuesta que venimos a hacerle al gobierno, a los diferentes estados, tiene que ver con algunos puntos, uno de ellos es la construcción de un fondo específico para el sector, de los trabajadores de empresas recuperadas, cooperativas y demás, sobre todo para recuperar el capital de trabajo, que es algo que tuvimos que resignar este último tiempo para sostener los puestos de trabajo. Por otro lado, la creación de una legislación específica, las complejidades que se dan en torno a nuestro sector, la figura del trabajador otro gestionado, creo que es una figura que hay que, sin correrlo de la clase trabajadora, creemos que hay que reivindicar. Por otro lado también, la necesidad de tener un marco específico para lo que son las recuperaciones de la fábrica, es decir, durante el gobierno de Macri muchas fábricas se cerraron y con la actual ley de quiebra y demás se hace muy difícil ese proceso de recuperación del espacio de trabajo para ponerlo a producir. En este momento que la Argentina necesita y debe ponerse de pie con el esfuerzo de todos y todas, para nosotros nuestro sector tiene un rol central y estratégico y acá estamos para hacernos ver y para proponer esta serie de medidas que si el Estado las toma, nosotros rápidamente nos ponemos a laburar y a generar todo esto que estamos planteando. ¿Tienen algún diálogo directo con el Estado, con el Gobierno Nacional o de la ciudad para avanzar en esos puntos? Efectivamente, hay diálogo. Este espacio nace en un foro que se hizo en Ferro el año pasado y muchos compañeros y compañeras que estaban en ese foro hoy son funcionarios, ocupan espacios en el INAES y demás, pero entendemos que eso es muy importante, es un avance muy importante, pero entendemos que eso no alcanza y lo que hace falta es una política integral para nuestro sector. No solamente que haya compañeros y compañeras en muchos lugares, que eso es importantísimo, sino una política integral, sobre todo de transferencia de recursos para el desarrollo de estas experiencias que sean a lo largo y ancho del país.